Música En memorias que perduran de hoy tenemos la grata visita de don Cirilo Jiménez Álvarez él es un ex dirigente minero de siglo XX ha participado de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia de la Central Obrera Boliviana pero también diríamos que su aporte es importante en el ámbito educativo porque él ha sido parte de la fundación de la Universidad Nacional del Siglo XX Don Cirilo Jiménez, muchísimas gracias por aceptar, rememorar en este caso su semblanza a través de este programa de memorias que perduran Señor, a usted las gracias por darme la oportunidad de hacer conocer a la opinión pública, sobre todo al ámbito universitario mis vivencias desde niño primeramente quiero enfatizar de que soy de extracción campesina he nacido en un pequeño cantón se llama Tacarani un 14 de julio de 1929 mis padres fueron Pedro Jiménez Velasco y mi mamita Doña Justa Álvarez Martínez todos ellos fallecidos desde ya en este momento ese cantón está completamente despoblado despoblado ¿por qué? porque toda la gente después de la guerra del Chaco se ha abandonado el pueblo porque no había forma de vivencia y se han trasladado hacia las minas yo he estado desde muy niño trabajando allá he estado en la escuela fiscal de aquel entonces hasta el cuarto curso de ahí me trajeron a la empresa minera Catavi uno de mis tíos donde trabajaba y para ingresar a la escuela incluso han tenido que reconocerme como a su hijo porque de lo contrario no había ingreso a esas escuelas porque la empresa era tan estricta y no permitían familiares de segunda categoría para que puedan asistir a esa escuela entonces allá me he educado hasta el sexto curso en el sexto curso estando yo bueno he merecido una beca al colegio o al instituto de la paz Pedro Domingo Murillo allá tenían dos plazas la empresa y y en la empresa minera Catavi habían solamente dos escuelas uno en Catavi y otro en siglo XX el de Catavi se llamaba la escuela Simón y Patiño y en siglo XX la escuela Luzmila Patiño la escuela Luzmila Patiño tenía hasta el quinto curso pero después con el tiempo se fundó el sexto curso y así hemos estado yo al cuarto curso de primaria de Simón y Patiño he ingresado con una profesora chayanteña también ella muy buena la señora y me ayudó bastante ¿por qué? porque la educación en ese entonces del sector rural al sector de la empresa era profundamente a distanciada aunque sabía algunas materias lo que no sabía era la la técnica la la forma como hay que llevar adelante entonces me me ayudó bastante la señora Corina Baptista de Fernández y su esposo estaba con el quinto curso se llamaba René Fernández el zurdo Fernández que decíamos era un gran deportista el hombre un profesor muy muy querido por el pueblo después de estar en el quinto curso la escuela se dividió en dos cursos el sexto los sextos cursos el sexto A y el sexto B entonces resulta de que al término del año el sexto B también tenía alumnos como el sexto A entonces el director para entonces el señor Zenovio Zenovio Oporto un gran maestro dijo que si si hay un sexto curso más tiene que haber uno más entonces nos dieron becas a mí me dieron por el sexto curso B y a Ruperto Loredo que ahora vive acá también me dieron por el sexto A y otro señor Gutiérrez por la escuela Luzmila Patiño de siglo XX éramos tres becados pero resultó de que no he asistido yo a la beca en razón de que mi padre especialmente casi a los finales del año cuando llevaba precisamente algunos comestibles para mi subsistencia Ayayawa sufrió un accidente en el camino y bueno lo que le impidió a manejar el brazo derecho no tenía movimiento y por ese motivo yo me quedé a trabajar yo era el primer hijo varón en la familia tenía hermanas pero hermanas todas mujeres no podían trabajar Don Cirilo ¿y a qué edad empezó a trabajar? A trabajar yo creo que desde los 16 años he trabajado porque a esa edad he terminado la escuela y de inmediato me he puesto a trabajar porque mi padre especialmente por falta de médicos y demás no pudo sonar inmediatamente ¿y cuál fue su primera actividad laboral? Mi primera actividad laboral ha sido siempre la agricultura yo tenía una yunta de bueyes dos mulas y un burrito más inclusivo y llevaba algunos comestibles también a las minas donde trabajaban mis tíos para mi abuelita era la que me mandaba encomiendas el encomendero era un burrito entonces yo he trabajado así y bueno hasta los 18 19 años a los 19 años me he presentado al cuartel para hacer mi servicio militar desgraciadamente allá me rechazaron y al año siguiente volví a presentar un recién me recibieron en el regimiento camacho primero de artillería de Oruro Allá he prestado mis servicios más de un año porque bueno en ese año hemos tenido algunos conflictos y producto de ellos somos Ruperto Loredo yo Arturo Crespo y otros compañeros más y fue motivo por el que nos prolongaron el servicio militar ¿Y cómo es que llega al siglo XX Sí a eso me voy después de estar en el cuartel la vida no fue posible en el campo en el campo era el trabajo muy duro y no había ingresos económicos entonces yo desde reservista y demás pensé y les dije a mis papás que me voy a ir y me salí de Takarani a los el 51 el 51 me salí para buscar trabajo en la empresa minera Katavi mis tíos en Lallagua no quisieron que entre a trabajar en la mina yo quería meterme directamente a la mina pero ellos no quisieron me dijeron que tenga paciencia que ellos van a conseguir van a buscar a sus amistades que me den un trabajo en superficie y me dieron un trabajo de sereno en Cancañire en Bienestar Cancañire allá he trabajado hasta el año 1968 en el año 1968 yo me bajé a la planta sin canflot en la planta sin canflot he trabajado diez años y es ahí donde en una de las oportunidades cuando siempre estuvimos trabajando y se trabajaba duro allá porque si el trabajo mismo no era duro pero si el contacto con la polvadera y demás gases que salían de la mina era el lugar más insalubre entonces yo le pedí a un ingeniero don Marcelino Joffre que por favor me dé transferencia a la mina entonces me dio transferencia a la mina y por eso me ingresé a la mina a la sección BESA donde he trabajado hasta mi retiro final y don Cirilo y cómo es que incursiona en la actividad sindical bueno en la actividad sindical ha sido como consecuencia de que había mucha injusticia en las minas y bueno yo no estaba tan acostumbrado a que manoseen a la gente estando de bien en bienestar por ejemplo los serenos hasta se propasaban muchas veces se propasaban con los mineros en el momento de la salida en el momento que hacen la chagua que dicen hacen la revisión del cuerpo de las cosas que tiene por si estuvieran sacando mineral y muchas veces se encontraban entonces todas esas cosas no me no me gustó y por eso me fui a la planta sin canflote en la planta sin canflote de la misma manera como les decía he trabajado hasta el 71 pero ya como dirigente sindical ¿por qué? porque estando en la sección cancañirí yo ya era dirigente sindical con el compañero Irineo Pimentel Rojas en ese entonces secretario general y a mí me nombraron como secretario de asuntos campesinos como secretario de asuntos campesinos he estado en cancañirí dos gestiones después de eso me bajé a la planta en la planta de sopetón los trabajadores me indicaron de que el compañero Jiménez va a ser nuestro secretario de conflictos secretario de conflictos planta era un departamento bastante grande con unos cuatrocientos trabajadores por lo menos y reclamaban al sindicato de que deberían tener un dirigente permanente entonces yo he estado como secretario de conflictos quiero adelantarme en decir de que nunca he pasado he utilizado la secretaria general del sindicato del siglo XX no siempre he estado en las carteras más bajas en su presencia digamos de tantos años en el distrito minero del siglo XX sin duda ha tenido que sufrir también el impacto de la dictadura en cuanto al impacto de la dictadura yo quiero recordar tengo recuerdos ingratos muy caros aunque no quisiera mencionar mi primer hijo allá me lo han baleado en la cama cuando estaba envueltito de unos quince días que aún no estaba ni siquiera afiliado en el registro civil ¿por qué? porque yo ya estaba en la clandestinidad ya no podía caminar libremente no podía ir a las oficinas y en aquel entonces el primer golpe de estado de Barrientos se ha aliado con los campesinos y también con la falange socialista boliviana y el registro civil estaba en manos de un Silvio Torres que era falangista entonces por ese motivo no lo inscribí así que a mi hijo he tenido que enterrar también clandestinamente y de noche en el cementerio de Lleguer eso fue en la época de Barrientos cuando ocurrió la masacre de San Juan no antes de la la primera incursión de de Barrientos a las minas es cuando lo mataron a México en la la de Barrientos en la masacre de San Juan yo podía haber evitado si es que como ahora tenemos este adelanto de la comunicación en aquel entonces yo he estado perseguido he estado por Guanoni y he visto como han planificado la masacre de San Juan como han como han participado y quienes han participado ha participado el gerente de Catavi que era un señor Arturo Sagomero ha participado Zacarías Plaza el famoso bueno el famoso matón que tenía aunque este era un ex trabajador de Catavi pero después se hizo padrino de Paz Extensor y se puso a órdenes y le dieron un una vacancia en el ejército estaba con el grado de capitán entonces fue cuando las cosas ocurrieron y es decir en la víspera de San Juan cuando yo estaba en Guanoni quería comunicarme pero desgraciadamente cortaron la comunicación la comunicación había solamente de estación a estación a través de radio la radio de Guanoni cortaron y la radio de Cancañiri quien debería recepcionar también cortaron entonces la cosa no fue posible caminando no pude alcanzar no pude alcanzar no he participado personalmente en la masacre de San Juan pero he visto como de lejos han masacrado a los compañeros trabajadores en el caso de de varias dictaduras en realidad Barrientos van a ser en todas las dictaduras ¿cuáles son los riesgos que usted ha corrido siendo dirigente sindical? bueno siendo dirigente sindical he tenido que ser por ejemplo en el caso de Barrientos he sido confinado al departamento del Beni a San Ramón de la Rivera allá he estado seis meses tres meses con la con la ¿cómo se llama? con el confinamiento y tres meses porque al gobierno le dio la gana de recogernos éramos tres mineros y estaba entre ellos el doctor Álvarez Plata el doctor Federico Álvarez Plata el doctor Federico Álvarez Plata tenía plata tenía gente conocida al día siguiente que se declaró el estado de o la libertad de todos los confinados se vino a La Paz y nosotros nos quedamos porque no teníamos plata estuvimos bajo la vigilancia de cuatro ametralladoras en la plaza de San Ramón una ametralladora en cada esquina si salíamos entonces estábamos declarados en estado de fuga podían matarnos cualquier rato entonces dábamos vueltas como el tigre da vueltas en un jaula buscando trabajo así conseguimos algunos trabajos para un compañero que trabajaba en la oficina este compañero Zené Anzulega era oficinista en siglo XX conseguimos un trabajo para como secretario para una escuela en la escuela del lugar entonces el trabajo ahí como secretario para otro de los compañeros que sabía más o menos tocar el cuando León o como se llama acordeón conseguimos como profesor de música entonces el profesor de música también ahí trabajando lo único que nos exigía el director es que sepa tocar el himno nacional el salve a patria y alguna otra canción más la cosa es que al compañero lo insistimos él sabía algunas cositas pero aprendió en una semana y después empezó a trabajar y estaba suelto entonces buscaba trabajo fui donde un señor un fenelón leigue era el tío de los de los aquel entonces de los guesillos que se decían de los de los hermanos leigue eran unos muchachos que bueno para mí unos exaltados que cuando querían sacaban la pistola empezaban a disparar al aire y amedrentar a la gente no eran para mí nada de nada de guesilleros ni cosa parecida eran unos exaltados prepotentes eran una familia muy rica la señora era rusa y cuando fui y le pedí que por favor me diera trabajo primeramente conversé con el albañil el albañil había sido uno de ahí un tal melgar y me recomendó con la señora no con el caballero porque el caballero no quería saber nada de los collas de los mineros sobre todo entonces la señora aceptó y me contrató porque ha faltado uno de los peones ahí trabajaba el albañil con tres peones un peón que se ocupaba de hacer el barro otro peón que trasladaba el barro del lugar donde preparaba hasta el lugar del trabajo y pasaba y el otro peón que tenía que pasar adobes los adobes había que pasar hasta cierta hora porque en las tardes llovía y el adobe se hacía tigres entonces a mí me dijo que el trabajo más duro para ellos era preparar el barro entonces me dijo prepara el barro a mi collita prepárate barro para hacer este trabajo muy bien yo me preparé el barro hice algunos pocillos alrededor de un montón de tierra que traían y preparé el barro y lo llevaba rápido y bueno yo estaba tranquilo tenían plantas de achachairu y comiendo achachairu me pasaba ahí el día y al día siguiente se fue uno entonces dijo bueno y colla usted me lo está haciendo escapar a mis peones va usted a tener que trabajar por él más no acá no voy a trabajar no es gran cosa voy a trabajar estoy dispuesto entonces trabajé llevando preparando el barro llevando el barro y proveyendo el barro al al albañil entonces otra vez se fue otro y me dijo que también debería trabajar yo le voy a dar el salario de los dos que se han ido va usted a tener tres salarios mejor que en la mina me dijo te leí que no ya ya me conversaba hasta me llevaba a su mesa a almorzar y me trataron bien viendo mi trabajo sobre todo y la señora empezaba a también a comentar con su marido decía a este collita no hay que soltar para nada hasta que se termine el trabajo porque con los cambas el albañil está gritando pase barro pase adobe pase barro pase adobe mientras que con él trabaja tranquilamente y de callado no no tiene problemas y así también preparábamos el andamio en el andamio ponía de cinco en cinco adobes así parados y separados para qué para que el albañil pueda pasar más por encima y seguir trabajando y el barro ya le pasaba nomás en su batea y trabajábamos allá así hemos trabajado hemos terminado un trabajo entonces estando así se declara la amnistía y en la amnistía ya no quisieron un trabajo este señor leígui era el el primer ganadero de la región en ese entonces tenía quince mil cabezas de ganado y me dijo que oiga colla por qué no te quedas que estás haciendo tú en la mina estás perdiendo tu tiempo y nada más tú tienes quedate yo te voy a dar cien vaquillas te voy a dar vas a criar al partir al año vas a tener quinientas crías doscientos cincuenta para vos doscientos cincuenta para mí entonces así vamos a transar así vas a vivir entonces yo dije que no no me no me animaba porque como no conocía el lugar no quería entonces le dije no señor yo tengo que regresar a las minas allá tengo cuentas pendientes tengo que ir a aceler mi esposa está allá como yo voy a dejarla no la puedo dejar entonces el tiempo ya se nos ha acabado pero me gustaría que se refiera un poco al aporte que usted ha desarrollado en la universidad nacional siglo XX ya muy bien en la universidad nacional siglo XX especialmente en el distrito minero del siglo XX y Catavi siempre hemos trabajado en democracia y dos líneas contrapuestas la línea trotskista y la línea estalinista la línea estalinista con dos fracciones los maoístas y los de la tercera internacional los estalinistas tales y hacíamos pues precisamente campañas de elecciones pero campañas como se hacen a nivel nacional y en aquel entonces el año 1971 yo presenté mi propuesta a los trabajadores mineros la creación de la universidad nacional del siglo XX con los siguientes argumentos compañeros trabajadores nosotros hemos creado escuelas tenemos escuelas en Cancañira en Miraflores en Azucón Patiño hemos creado colegios tenemos el colegio Bustillos de un cielo el colegio primero de mayo de Layao ahora lo que nos corresponde es crear una universidad ¿por qué? porque nuestros hijos salen bachilleres y no saben dónde ir o tienen que entrar a la mina o salir del campamento apartarse de su familia especialmente las chicas las chicas van a las ciudades a estudiar desgraciadamente regresan al año con una criatura entre los brazos entre los brazos y hasta con una pareja más a quien más hay que atender ¿por qué? porque no hay suficientes fuentes de trabajo entonces ante esta situación yo creo que es necesario también profesionalizar a nuestros hijos y profesionalizarnos también nosotros ¿por qué no? y crear la universidad fue aceptado por unanimidad y me dijeron que muy bien adelante la universidad fue el motivo porque cuando llegué a la Federación de Mineros en la Federación de Mineros como le he dicho nunca he estado como secretario general aquí me residenciaron aquí a Cochabamba a la agencia de compras y aquí en la agencia de compras organizé un sindicato el sindicato de trabajadores de la agencia de Cochabamba y fue el motivo de que me eligieron secretario general y me llevaron al congreso de Bonuni donde me eligieron a la Federación de Mineros en la cartera de secretario de deportes Don Cirilo muchísimas gracias por haber compartido esta su experiencia de vida en el Distrito Minero del siglo XX y agradecerle otra vez por su presencia en este programa Memorias que Perdure Gracias a ustedes yo les quedo muy agradecido hay mucho que hablar hay mucho de la que cortar como se dice estoy dando a grandes rasgos ahora estoy casi a la a la víspera de la creación de la Universidad Nacional siglo XX que fue un primero de agosto faltan unos dos días y me correspondería por favor ustedes me den la posibilidad de hacerles llegar un saludo fraterno a toda la comunidad universitaria del siglo XX para que lo pasen bien y que no se estén alejando de los fines y principios los objetivos con que hemos creado la universidad porque la universidad tiene su representación del pueblo como son los trabajadores mineros la federación de mineros tiene su participación con derecho a veto para cualquier cosa que pase por encima de las leyes que exigen la universidad gracias gracias don cirilo amigos de memorias que perduran don cirilo jiménez además fue rector y fue vice rector de la universidad nacional del siglo XX su mérito por cierto data de hace muchos años y además su experiencia sindical le ha permitido crear estos instrumentos que permitan que los hijos de los mineros también tengan una formación profesional en el mismo distrito gracias y estaremos en otra oportunidad duramos Música Música